Quiero más a mi patria, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, los damas nos llenan, el acero y el pan. Y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. La U de la Unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pan. Yo también me llamo Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. La U de la Unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pan.